¡Hey! Buenas a todos, buenas a todos, buenas a todos y a todos, estamos aquí en la última misión del acto, o sea, en el último acto de la última secuencia y pues la misión se llama Último Acto, así que nada, vamos a darle a jugar y es la secuencia 8, último acto y ya prácticamente, o sea, el último, la última secuencia ya es el final del juego, así que estamos prácticamente en el final del juego y pues a ver qué tal, a ver qué tal se nos da Vale, acomodatora, oportunidad de sigilo Ah, asesinar a Maxwell, Roth, ah ok, bastante bien, me gusta la misión, la verdad Y ya la siguiente misión será ir a... a por... Bueno, la última misión ya será ir sumo a por esta Rick en la última secuencia ¿Para que la última secuencia? No sé cuántos recuerdos habrán Es decir, al ser la última secuencia... Al ser la última secuencia, no sé si serán... A ver que nos... desde que nos vean... Eh, como decía, la última secuencia, no sé cómo irá... En el sentido si la última secuencia será solo un recuerdo O habrán más, no sé cómo va Vale, voy a intentar... Es que antes no he leído lo que ponía, vamos a leer Entra fácil, ya tengo otra máscara en el grupo Esto dije, saquea una máscara de la guardia de Roth Vale, tengo que saquear Vale, eh... Sabíamos que iba a acabar, que nos íbamos a dar de hostias con todos Así que da un poco sorprender A ver, a ver, a ver A ver, entonces saqueo a este Vale, pues no tengo que... Me dejar saquear por ahora Aquí, ojo, porque son nivel... El nivel de sugeridos en nivel 8 son bastante... Son un nivel 1 más que el que tengo yo Así que hay que ir con cuidado Vale, saqueamos Pidamos la máscara Ah, perfecto, ya está Ya pasó totalmente desapercibido Obvio Vale Vamos por lo de esto Que yo soy... Esta es mi misiones Yo soy de entrada, saco Voy directamente a por Maxwell Ya me piro corriendo Ya pues ya me alejaré de... De los que me persiguen Te vas por un... Por el techo y ya está Vale, y ahí les iba a matar a esos dos Y solo esta noche Disfrutaremos en exclusiva De Corvus El embustero No se alarmen Si algunos efectos... Tengo que buscar ¿Dónde está este hombre? No No Vaya Vaya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien Pero yo lo que no sé O sea Que tengo que matar Será mal cual O sea No es como si no supiera ¿Quién es? O sea ¿Dónde coño está? Bueno Vamos a matar A todos los guardias Es un inicio La verdad Y creo que Bueno Vamos a buscarlo Llega al punto elevado Del auditorio O sea ¿Dónde está la...? Lo de arriba de la atalaya Vale Parece que sí Que hay que subir para ahí La pregunta es ¿Cómo voy a subir para ahí? Pues la verdad es que no sé ¿A tu que ir ahí? Vale Vale Ya solo tengo que ir Vale Vale Ahora la cuestión es ¿Cómo voy? Y evidentemente Pues por las escaleras Que había que encontrarlas Ya las hemos encontrado Vale, vale Pensaba que a lo mejor Nos podía liar un poco más Que podía ser un poco más complicado Pero no Vale Aquí sigilo Nos cargamos a este Que es el único Que hay por aquí Que nos puede molestar El resto Nadie ha visto nada Nadie sabe nada Y aquí Veremos Y el tío estará en el escenario Supongo Ah no Pues está aquí Ah no Oportunidad de ayuda Ah que gracioso Ahí está Maxwell Ok Y por aquí arriba Tendrá alguna otra opción De ayuda Supongo El operario Sabéis como vamos a hacerlo ¿Verdad? Ah bueno Que mata los señuelos Ah Verga Ah vale Este no lo había leído yo Tengo que matar antes A los señuelos No preguntéis por qué Porque no hay ningún tipo De necesidad Pero Vale Vale Vamos a matar a los dos Si podemos ceder de una ¿Verdad? ¿Dónde está? La búsqueda Le consume Credo Olvidado Víctima Visual Nos queda Bien Artipano Los británicos Somos gente fuerte Pongamos nuestra fortaleza A prueba Vale Vamos a ir poco a poco Lo haremos bien No hay Parece ser que no se nos va a complicar demasiado Vale Mataba Que hacía falta Este rápido Vale Nos queda matar A esos dos Vamos a ir a por este Este no se ha enterado De la misa a la mitad Solo queda ese Que ni te enteras Que ni te has enterado Venga Ah bueno Espérate Ah no era este Ross Así si No Si era ese Ross Ah pues no Tal vez no Damas y caballeros Espero que estén disfrutando De esta velada Yo si Desde luego Antes de proceder Al número final Desearía brindar Por todos los valientes Que se han unido hoy Para celebrar La vida Y la muerte Venga Brindemos Vale Lo está encendiendo todo A ver Ah ya está Tú Para escogilipollas Tío que mejor no pasa por aquí Gracias ¿Vamos a ser listos? Vale Vale, vale, vale Ya está Ya está El resto ya da igual Dios A cámara lenta Tío Qué guapo Vaya Menuda noche Una historia De leyenda ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha hecho todo esto? ¿El qué? ¿Romperle el cuello A un cuervo Con el pulgar Y el dedo índice? ¿Descuartizar A los que llama inocentes? ¿Mantener El estado frenético Del mundo? Por la misma razón Por la que hago todo ¿Por qué no? Esto no me lo esperaba Esta no nos la esperábamos Chavales Pero muy bien la respuesta En plan ¿Por qué no? Ahí sí que le toca El por qué no Siempre queda muy bien Vale gente Pues nada Ahora solo tendremos que salir De aquí sin que nos vean Que va a ser lo complicado De la misión Visto lo visto Creo que va a ser más complicado Eso que no El haber tenido que asesinar Aquí a esta gente Bueno Vamos a escapar Estamos sin Estamos sin curaciones Si espérate que yo Yo aquí medio En broma Decía lo de que No íbamos a salir Con vida Pero Muero 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 Bajas Muero Pero vamos a ver Que no se puede salir Por ningún lado Pero está todo bloqueado No me puedo creer Que voy a morir Al cuerno Con este sitio Del infierno Necesito Necesito que tenga Un Que tenga Una medicina O algo Pero va a ser que no ¿Cómo se supone Que tengo que salir De aquí Sin que Sin quemarme Tengo una medicina Y la sonora Es importante Claro Pero aquí No puedo pasar No A lo mejor Ya no Quiero que Tengo enemigos O sea Al menos En ese sentido Puedo moverme Con más tranquilidad Es decir Ya Lo único Que me preocupa Es el ¿Vale? Vale Al menos Por aquí Se puede mover Un poco más Tranquilo Bueno Más tranquilo Vamos a ir bajando Lo he conseguido Vale Bien 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 Pensaba que Se nos podía haber Complicado más Pero bien Bien Hemos conseguido Salir Bien De la alhambra A tomar por culo La alhambra Vale Último acto Completado Y bueno Vamos a Voy a Voy a Porque seguramente Habrá un tipo De cinemática Así que no voy a Despedir el vídeo Aún Bueno Está rico Crawford El orden Ha generado Desorden El orden Abre La alhambra La alhambra Gracias. ¡Wow! Pues nada, se viene la última secuencia. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué quieres que te diga, tú? ¿Qué quieres que te diga? Vale, parece que ya va a estar. Esperemos. Deseamos. Gracias. Quizás deberías confiar en mi buen juicio. He matado a los secuaces de Starric. ¿Qué has hecho tú? ¿Y si le preguntamos a Henry, te parece? He estado reparando tus errores. Cuanto más deprisa, más despacio. No me vengas con los sermones de padre. Eso es de Platón. Y lo siento, pero esto no implica nada que puedas destruir. Padre tenía razón, nunca ha probado tus métodos. ¡Pobre, ha muerto! ¡Basta! He recibido noticias de mis espías. Esta noche, en el baile de palacio, Starric planea robar el fragmento del Edén y luego eliminar a los líderes de la iglesia y el Estado. ¿Otra vez por los viejos tiempos? Ya habremos terminado. De acuerdo. ¿Cuál es el plan? Vale, parece que ahora sí que finalizamos. Es un inesperado placer verlos a ambos. ¿Qué noticias de la calle me traen? Señora de Israeli, hemos descubierto que se trama algo en el palacio de Buckingham que podría amenazar... Lo que mi hermana está intentando decir es que necesitamos acudir al baile de esta noche. Imposible. Incluso aunque quedaran tarjetas de invitación, que no es el caso, alguien de tan humilde cuna... Si ese estúpido de Cladstone va a acudir esta noche, pueden quedarse con la mía. Perfecto. Pues sin ello solo. Señora de Israeli, si fuera tan amable de comunicarle a mi querido hermano la ubicación de la residencia Cladstone, él podría usar sus habilidades para requisar sus invitaciones. ¡Qué divertido! ¿Has oído, Dizzy? Vamos a tomar prestadas las invitaciones de los Gladstone. Gracias por ofrecerme como voluntario, hermanita. ¡Oh, un placer, querido hermano! Ahora, señora de Israeli, si me disculpa, debo visitar al Marajá. Se me ocurre que puede que tenga otro conjunto de planos de cierta cripta secreta. Vale, pues bien, acabamos ya aquí. Y nos veremos mañana con un nuevo vídeo en el cual voy a confirmar si puede ser ya... Es decir, porque las... A ver aquí. Vamos a tomar la secuencia 8 y la última secuencia... Ah, no, hay 4 recuerdos. Vale, aún nos quedan 4 vídeos más. Ok, ok, ok. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar aquí el vídeo. Y nos veremos mañana con el siguiente episodio en la cual, pues, lo daremos todo para intentar avanzar en el juego. Así que nada, espero que os haya gustado, gente. Votadlo positivo y nos vemos mañana. Hasta la próxima. ¡Chao!